Si bien Santos Laguna se focaliza en el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, el mercado de pases aún continúa en movimiento, la directiva del club lagunero tendría un nuevo dolor de cabeza en el periodo de transferencias, perdería Guillermo Almada. En los últimos días, muchos especuló con el que el entrenador lagunero podía dejar su cargo para asumir a la selección de Ecuador, donde hace semanas decidieron rescindir el contrato a su ahora extimonel Jordi Cruyff. Aunque en su momento fueron todos rumores, ahora habría una información concreta. Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, se encuentra a detalles de convertirse en nuevo entrenador de la selección de Ecuador. De acuerdo a una fuente dentro de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, reveló Daniel Velasco, periodista de TUDN, se estipula que el próximo viernes podrían llegar a un acuerdo definitivo tanto el entrenador como los directivos de la Federación de Ecuador, para que todo se anuncie de manera oficial, aunque falta ver la postura de Santos. El timonel uruguayo es muy querido en territorio ecuatoriano, más precisamente en Barcelona de Guayaquil, donde ganó el torneo local en el 2016. También al mismo equipo lo llevó a semifinales de la Copa Libertadores, si bien el entrenador extendió su contrato con los guerreros por un año más, desde TUDN, aseguran que podría dirigir su último partido en Santos Laguna este jueves ante el América. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna debe quedarse con Guillermo Almada? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.